Estamos realmente trabajando muy bien, estamos muy contentos. Los guardaparques realmente se sienten reconocidos en la labor que realizan diariamente. Esto viene a fortalecer el sistema de áreas naturales protegidas, como también las capacidades de los guardaparques en terreno para los patrullajes y los operativos. Como así también tenemos una serie de herramientas que se van a hacer entregas hoy, como chalecos antibalas, uniformes, borcegos, motos, botiquines, kits de fiebre amarilla, sueros antiofídicos. Realmente muy importante la entrega que va a realizar el gobernador junto a nuestro ministro de ecología en el día de hoy. Por otro lado, también está el tema de la veda de pesca. ¿Continúa todavía? ¿Hasta cuándo? Bueno, así es. La veda de pesca, bueno, ya sobre el río Paraná, ya se levantó a partir del 20 de diciembre, que fue el último día de veda. Ya se encuentra libre de veda el río Paraná, no así el río Uruguay, que todavía continúa la veda hasta el 31 de enero del 2020. ¿Cómo estuvo el tema de los controles? ¿Se respetó esta veda? Y estuvieron muy activos los controles, se realizaron actas de infracción. Muchos. Más o menos porque la gente respetó, no tantas como en otros años, la gente respetó mucho. También tuvimos una mayor presencia de nuestros guardafabros, nuestros guardaparques, en coordinación con la Prefectura Naval Argentina, y eso posibilitó llegar a más lugares y estar más presentes. ¿Las infracciones en qué comprenden? Las infracciones comprenden todo lo que es pesca con caña, con redes, siempre está en infracción, obviamente porque es un método que no está habilitado, pero sí lo que es pesca deportiva y esperas también está prohibido, estaba en infracción. Lo único que está permitido en el periodo de veda es la pesca con línea de mano desde la costa y para subsistencia.